... ... Fernando, creo que es un partido muy atractivo, que viene después de un partido atractivo de la semana pasada, otro partido, lo hablábamos al final del encuentro, frente a Nillescas, un partido también de la parte de la tabla clasificatoria. Pues nada, otro partido, como bien dije, atractivo, otro partido complicado. En la semana pasada nos invitábamos al líder, esta semana nos invitamos al segundo, nos sacan tres puntos. Sabemos que somos conscientes de la importancia del partido y únicamente a intentar sumar los tres con nuestro objetivo, porque de esa manera igualaríamos a puntos a Nillescas. Nillescas es un equipo muy complicado, un equipo muy dinámico, un equipo que trabaja varios sistemas, con unidad de cuatro, con unidad de tres, últimamente está jugando con unidad de tres, veremos qué nos plantea Pablo. Un equipo con jugadores muy dinámicos, jugadores jóvenes y jugadores que tratan bien el balón. Nosotros, como siempre digo, partido a partido, hormiguitas, sumando el grano de trabajo cada día aquí, en los entrenos y en los partidos, como siempre digo, nuestra obligación es intentar competir al máximo posible y es lo que espero y creo que estamos haciendo. ¿El hombre es efectivo con respecto a la última semana? Sí, en principio es cierto que se dio unos minutos a Iván, se dio unos minutos a Borja, en principio están entrenando a día de hoy con el grupo, es verdad que es posible que le pueda faltar ritmo, ritmo como al resto de compañeros, pero es buena noticia que completen la semana con nosotros. Probablemente a Limón no hace falta esperar un poquito, ¿verdad? Sí, sí, Limón hay que esperar un poco, él va con su recuperación y esperemos tenerlo pronto con nosotros, pero aún es pronto. ¿Estamos hablando de meses, semanas? Bueno, esperemos que no, esperemos que en un par de semanas pueda estar con nosotros, pero estamos a ver cómo evoluciona también su rodilla. ¿Este partido sabe que también va a estar, al tanto, en el otro encuentro también, ese duro torredano-ciedarrereño, Torrijos-Manchivo, también lo que puede pasar aquí, porque va a afectar bastante a la cabeza, la tabla que es el licatorio, podría afectar. Sí, sí, todos estamos pendientes de todo, nosotros, a los nuestros, a encargarnos de lo que tenemos aquí, a intentar dar otra satisfacción a nuestra afición y, como digo, a trabajar como cabrones, bajar, perdón la palabra, pero es lo que nos toca. ¿La torrensa es importante también para Iresca? Bueno, ellos están acostumbrados, ellos tienen un campo grande, el campo de Iresca es campo grande, es cierto que, bueno, pues la superficie es de artificial, no es natural, pero estoy, no tengo ninguna duda, no lo sé, lo desconozco sinceramente, pero seguro que habrá entrenado algún día de la semana en natural, pues para aclimatarse. El Césped se ha desembrado, ¿crees que le va a coger confianza? Porque es cierto que había mucha gente, o parte de la Afición que había en ciertos momentos, como que veía a los jugadores, entre comillas, con cierto miedo por la lesión de Paquito, los problemas de Iván Henares por culpa, en parte del estado del Césped, si crees que van a coger más confianza todavía, si cabe, aparte, ¿cuál está con el desembrado del Césped? Sí, sí que es verdad, nosotros también estamos intentando poner, como sabéis, todo de nuestra parte, pisándolo lo menos posible, intentando ayudar únicamente, porque al final es un beneficio para nosotros también. Es verdad que van pasando las semanas y el aspecto y el Césped se va viendo mejor y esperemos que vaya en esa evolución, Pablo. Hablando un poco también del partido de la semana pasada, muchas veces en pre-temporal hemos hablado de que algunos errores han ido trabajando a lo largo de la semana. ¿Cómo se ha podido trabajar quizá esa opción? La verdad es que la jugada también fue un poco de carambola, ¿cómo se puede trabajar ese tipo de aspectos, tanto en lo físico como en lo mental, para que los jugadores no sufran esas conexiones? Bueno, no os podéis imaginar, si vosotros hemos visto veces el gol, yo lo he visto muchas veces más, si es cierto que hay un rechace, otro rechace, otro rechace, es difícil. Como siempre hacemos, hacemos análisis propio durante la semana, donde vemos nuestros aspectos a mejorar, nuestros aspectos a potenciar, que también tenemos mucho, y bueno, donde lógicamente hablamos de ciertas cosas que teníamos trabajadas, teníamos habladas que no podíamos hacer y que al final fuimos capaces de conceder al equipo rival y en eso trabajamos, a minimizar ese tipo de situaciones para que no se den. No puedo poner otro pero, como hablábamos y ya es pasado, o sea, la defensa centro-lateral, la contestación estuvo perfecta durante los 90 minutos, exceptuando ese rechace, o sea, a seguir trabajándolo, había un huequecito muy pequeño en la portería cuando solo podía pasar el balón con Sergio tapando el palo y fue ahí. Bueno, también esa pizca de suerte también es necesaria en este deporte, en ese aspecto la tuvieron más ellos que nosotros, a seguir trabajando, es pasado, como te digo Pablo, y a seguir mejorando. Es claro que vamos a ver un partido con dos claves de financiación, hasta en la parte de la tabla de la clínica. Sí, sí, y es que viene, ya no, el año pasado, viene haciendo varias temporadas muy, 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 muy interesantes, ¿vale? Con Pablo, es un conocedor del grupo, ¿vale? También, lúnicamente, controla el grupo de Madrid, que es donde ellos se nutren más, donde futbolistas muy jóvenes, de canteras, de Leganés, de Atleti, de Alcorcón, ¿vale? Ese tipo de mercados los tenemos muy controlados, con futbolistas muy jóvenes, donde hace dos años, bueno, pues decidieron cambiar la política, no la política del club, la política de entrenamiento, donde antes entraban también por la tarde, decidieron entrar por la mañana, están haciendo algo su mismo, profesionalizando el equipo, y bueno, pues ahí está, el año pasado se meteo, empleo, y este año, pues está ahí dando guerra, y va a dar mucha guerra, seguro. ¿Vale? Pues nada, señor.